Hola que tal banda jurásica amantes de jurassic world y las figuras de mattel pues en esta ocasión es un super vídeo diferente también porque vamos a hablar de la línea de dinosaurios de imaginex y comencemos venga y comencemos banda jurásica viendo el primer dinosaurio vamos a analizar primero su empaque este empaque de la línea imaginex viene con el dinosaurio dentro de un blister el cual simula un huevo que se va rompiendo y que vamos a ir viendo en esta parte no tenemos textura y vemos que dinosaurio es el que se asoma aunque lo demás también es transparente pero tiene esta textura de un huevo un cascarón que aquí se está rompiendo y vemos aquí el ojo acá arriba tenemos el logotipo de jurassic world y acá al lado el nombre de que dinosaurio es por la parte de abajo vemos la línea de imaginex aquí el logotipo y en este costado otra vez el logotipo de jurassic world sobre un fondo verde como con huesos por la parte de atrás es muy básico tenemos el código de barras especificaciones esta vez de fisher price porque esta línea de imaginex es de fisher price y vamos a voltearlo y vamos a voltearlo y atraer al t-rex que tenemos aquí fuera de su empaque viene muy muy bello este dinosaurio en color café con café claro acá abajo aquí tenemos el logotipo de jurassic world como las figuras de mattel que también lo traen esta pata y articulaciones bien en sus brazos y las patas que se pueden mover muy poquito pero tienen movimiento para ponerlo erguido o agazapado este t-rex y lo que hace peculiar esta línea son sus ojos que parece que son como una canica y también lo que tiene peculiar es que cuando tú te mueves o se mueve el muñeco parece que se está mirando aquí lo pueden ver como yo lo muevo y parece que nos está siguiendo con la mirada es un detalle muy padre de estos dinosaurios de imaginex y pues aquí tenemos al t-rex vamos a ver la siguiente figura y amigos ya tenemos el próximo dinosaurio y es este llamado raptor en un tono azul vamos a ponerlo acá el blister que es el mismo que el t-rex y aquí tenemos el dinosaurio es azul por arriba y por la parte de abajo es todo beige con los ojos en fondo amarillo como limón que igual de la misma forma como que te siguen cuando tú mueves el dinosaurio articulaciones tenemos aquí sus brazos hacia arriba y hacia abajo y sus patas también adelante y atrás checando esta peculiaridad de su garra especial que tiene aquí y este lo podemos parar así erguido que sea más bonito para que no se tambale aquí lo tenemos y vamos a ver el siguiente dinosaurio venga y el próximo es el stigy moloch aquí lo tenemos o bien su nombre corto stigy ese está muy bonito me gustó su color café igual viene abajo como color cremita y blanco aquí en su cabeza y en su pico creo que es de los que más me ha gustado esta línea chequense acá su logotipo de Jurassic World igual podemos mover sus brazos y sus patas para acomodarlo cuando lo pongamos de pie que aquí lo tenemos muy muy bello este dinosaurio aquí el empaque como les decía es el mismo muy curioso y muy tierno esta línea de Imaginext vamos a ponerlo aquí para ir por el siguiente venga tenemos aquí los próximos que son los compis este es uno de los dos modelos o variantes que hay de estos dinosaurios porque uno viene con este oscuro y este claro y a la inversa viene otro con este claro y este oscuro vamos a ver primero este tenemos aquí al compi estas son unas bellezas porque están muy chiquitos no tiene articulados nada más que el cuello o la cabeza podemos girarlo de un lado para otro igual así como viendo hacia atrás o hacia el lado a ver donde viene su compañero o que está pasando a un lado sus ojos igual como de vidrio así como de canica y el compañero que viene de este blister es este agazapado el cual el cuello lo podemos mover así la cabeza de un lado para otro pero girándole nada más no se puede doblar hacia atrás o hacia los lados igual no tiene articulación y chequense que estos dos también vienen con logotipo muy pequeñito aquí abajo del T-Rex digo muy pequeñito porque estos están muy pequeños vean como caben mi mano y vamos a ponernos por acá para ver el próximo dinosaurio y el próximo es este raptor en tono naranja es idéntico al azul solo que este cambia el color ese es naranja igual viene con la parte de abajo beige los ojos igual de canica que te siguen cuando lo giras articulaciones igual las manos y las patas hacia delante y hacia atrás su garra característica y el logotipo acá abajo de Jurassic World igual se recomiendo que lo paren un poquito más erguido para que no se venga hacia abajo pero es el mismo molde que el azul vamos a ver el siguiente venga y básicamente esta es la variante de los compis en donde el compi que está parado es tono verde claro y el que está agazapado aquí viene con verde oscuro y hacen lo mismo este gira la cabeza de un lado para otro y el de acá de esta forma con los ojos igual que te siguen y acá abajo el logotipo de Jurassic World en la pata de cada uno voy a traer los otros dos compis para que vean el par aquí los tenemos aquí está el grande o el parado en color oscuro y aquí está el agazapado y aquí tenemos el parado o erguido del verde claro y aquí está el verde claro agazapado para tener aquí los cuatro modelos muy padres que se ven pero veamos el siguiente dinosaurio vamos a ver al penúltimo dinosaurio y este es relativamente nuevo porque este modelo no nos había salido en la línea anterior con los demás este y uno que vamos a ver después son relativamente nuevos ya que han salido en estos días en tiendas y es el Triceratops vamos por él aquí lo tenemos en un tono como yo lo veo como naranja quemado con un detalle muy muy padre de todo su cuerpo las patas su gola vean como viene esta gola ósea su colita levantada igual viene acá con parte color beige como su pico y los cuernos también como en amarillento un color amarillento ahí estos no son beige muy curioso este Triceratops y vamos a ver el último de los dinosaurios de Imaginext y ya tenemos aquí el último de los dinosaurios que tenemos en este video y es el Stegosaurio aquí lo tenemos viene un tono verde con la parte de abajo beige y las placas en naranja viene muy muy bonito este dinosaurio que es obviamente bebé como todos los demás con los ojos también como de canica y sus patas se pueden mover adelante y hacia atrás nada más muy curioso este y el Triceratops porque yo los veo como que más tiernos que los demás chequen la cabeza de este Stegosaurio y este es el último que hemos adquirido de hecho hay algunos modelos más grandes de Imaginext pero no de esta especie sino son como el Dilophosaurio como el Mosasaurus y pronto tenemos también el Carnotauro que se nos gustó bastante y lo vamos a tener aquí en el canal próximamente vamos a verlos ahora todos juntos para que aprecien cada modelo de estos de Imaginext y pues ya tenemos aquí reunidos a todos los dinosaurios de esta línea de Imaginext que vienen en presentación individual y pues realmente yo se los recomiendo mucho están muy muy padres están pequeños están prácticos de transportar para los niños que quieran jugar con ellos y llevárselos están muy padres recuerden que estos dos son los últimos que han salido últimos modelos los demás los podemos encontrar más fácil en tiendas de conveniencia y pues si les ha gustado este video regaladme su like recuerden compartir el video para que más dinos amigos conozcan y más estos dinosaurios de Imaginext y suscríbanse que pronto tenemos más videos de dinosaurios aquí en el canal de Hugo H por el momento esto ha sido todo estamos en contacto bye bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!